Es grande como caballo fino, es fuerte como su apellido Y aunque lo ha golpeado el destino, es fierro que no se ha fundido Cuando hay tiempo agarra pa' Chihuahua, pero en Texas este gallo tiene nido Tuve el honor de estrechar su mano, y que me considere un amigo Al hombre le gustan los caballos, y por eso el bono ven conmigo En un traje su nombre se respeta, porque el hombre cuando es hombre es puro brillo Un día malo a la cárcel fui a parar, y estando adentro que se me enferma mi amán Parecía que se me juntaba todo, también los falsos amigos salieron a relumbrar Ahí va mi amigo fierro, hasta Texas, y arriba Chihuahua pariente Yo tenía muchas ganas de verla, antes de que otro mundo partiera Y en eso llegó una paloma blanca, casi puedo jurarles que era ella No se quiso marchar sin ver a su hijo, y por eso de paloma fue a mi celda Los caballos me han dado de todo, me dan lana y también me la quitan Si nacimos sin plata y sin oro, ya es ganancia lo que traigo ahorita Por mi gente soy capaz de dar la vida, y por mi se quitan hasta la camisa Los M y M que me vengan a cantar, la del fierrito y el corrido del cardenal La del coco y el corrido de los fierros, ahorita que ando contento en los terrenos de mi apa